¿Usa los calzoncillos hasta acá arriba, hasta acá como usa los pantalones? Bueno, ahí estuvo Hernán Piquín y Macarena Rinaldi bailando en Showmatch y bueno, vimos algo bastante interesante que suele suceder entre Tinelli y Fede Hoppe es que Tinelli se pone a bromear y a cargarlo a Fede Hoppe con su vida amorosa en este caso con Macarena Rinaldi y cómo es en la intimidad y esas cosas Hoppe se pone pijama para dormir, ¿qué hace? no sé, digo, duerme con medias, cosas que me gustaría saber de la intimidad duerme con medias Hoppe se sacan los auriculares para dormir, se sacan los auriculares que van acá por ejemplo, ¿usa los calzoncillos hasta acá arriba, hasta acá como usa los pantalones? no, es moderno, sí, perfecto, muy bien, bueno, usted lo ve como un sexy fue una situación bastante tensa, yo creo que Fede Hoppe se debe sentir incómodo en estas situaciones y que por eso Tinelli lo hace, que se lo hace a propósito y bueno no, no, whoever se sabe cuánto маленьco no